El 7 de febrero a las 6 de la tarde se ha celebrado una multitudinaria concentración en las puertas del consistorio a favor de la educación pública. A ella ha asistido una nutrida representación de todos los centros públicos de primaria y secundaria de la localidad, entre profesores, padres y alumnos. Estos básicamente reclaman menos recortes en educación, pilar fundamental en un estado del bienestar, y liquidecen el gasto corriente para hacer frente a los pagos de los centros públicos. Y me parece oportuno que un pueblo como Mislata se organice todos los colegios públicos como los institutos para dar una respuesta contundente y seria. Es una muestra de que algo nos falta, nos falta la ocupación del servicio público, del gobierno público valenciano. Entonces nosotros nos encontramos en la escuela pública haciendo frente a problemas que ninguna escuela concertada podría imaginar. Ninguna no, pero muy pocas pueden imaginar. Entonces a donde estamos llegando ya pues es a la demostración además de que las políticas económicas no acompañan a la prioridad que se debe dar al servicio público. Una vez finalizada la concentración, los profesores, padres y alumnos de cada instituto han acudido a sus respectivos centros con el fin de encerrarse en ello. Para que esta medida se hiciera más llevadera, cada instituto ha organizado diversas actividades. Yo te puedo hablar de la morería que lo hemos dividido en dos partes. El intermedio es la cena a las 9 y media. Antes tenemos una conferencia de un profesor de la facultad de económicas. Y después, después de la cena a las 10 y media, vienen dos compañeros de ATAC a presentarnos lo que ha sido su proyecto de televisión, ATAC. Y al mismo tiempo hablarnos un poco de la crisis económica. Nosotros tenemos programado hacer una asamblea para debatir precisamente de cuáles son las causas de la crisis y por qué todos debemos estar unidos frente a estas políticas económicas que no benefician a nadie más que al 1%. Básicamente vamos a hablar de la crisis de deuda, vamos a hablar de la importancia de la financiación del servicio público, de la escuela pública y cómo las políticas económicas que se siguen ahora van totalmente en contra de la idea que todos tenemos de lo que es el servicio público. La comunidad educativa de Mislada ha estado acompañada de la máxima autoridad del consistorio, el alcalde Carlos Fernández Bielsa y gran parte de su equipo, así como del concejal de Izquierda Unida, Salvador García de la Mota, que han mantenido su postura de apoyo a la educación y la sanidad pública. Bueno, creo que es necesario que los ciudadanos reaccionen de una vez ante la desfachatez del gobierno autonómico, que vean claramente lo que está pasando y sobre todo que salgan a la calle a defender el bienestar de los ciudadanos, que con la educación y con la sanidad no se puede jugar. La educación es el único futuro que tienen los jóvenes y un recorte tan, tan, tan brutal como el que ha aplicado la Generalitat Valenciana gobernada por el Partido Popular en materia educativa afecta directamente a su bienestar y también a su futuro. Y yo como alcalde de Mislada estaré al frente de los ciudadanos, de las manifestaciones, de las concentraciones, para que no se juegue con el futuro de la gente joven. Hemos visto como unos gestores que lo han hecho mal, que han endeudado a esta comunidad hasta los ojos, se salen de rositas, nadie va a la cárcel, nadie devuelve el dinero y por lo tanto esta es la situación a la que nos abocan, en la que los recortes que van a realizar siempre afectan a los que menos tienen. Yo me voy a encerrar en el instituto con los padres, con los profesores y con los alumnos, a reivindicar junto a ellos el que no se recorte ni un euro en materia de educación y tampoco, por supuesto, en materia de sanidad. Para finalizar la concentración, los alumnos han escenificado la muerte de la educación pública, aunque los profesores del sector aseguran que seguirán luchando por ella. Yo creo que esto es una muestra de que la enseñanza pública tiene mucho que decir todavía, creo que es una garantía, creo que tanto los profesores como la sociedad civil está por la labor y que para nada podría decir que está en recesión. Sí nos la quieren hacer en recesión, pero nosotros estoy seguro de que vamos a dar la talla y vamos a estar a la altura de las circunstancias. La educación es un derecho y, aleshores, es una garantía de la igualdad de oportunidades de las personas y más la educación pública. Y si no defensa eso, pues lo tenemos malamente. Toda la concentración se ha desarrollado sin ningún tipo de incidente, demostrando que la enseñanza pública puede ser de muy buena calidad. ¡Gracias!